Para todos los menores nacidos entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2019, es decir, que tengan entre 1 y 10 años, se está adelantando la jornada de vacunación nacional contra el sarampión y la rueola. Los niños de 1 a 10 años, inclusive algunos de 11, si nacieron a partir del 1 de enero del 2010, ya desde a finales de abril estamos en esta campaña en todo el país, inclusive hay 7 países más que están en lo mismo. Y en el municipio de Urrao hemos vacunado más de 3.000 niños contra la sarampión y rueola, es una dosis adicional, así estén vacunados. Entonces la invitación, padres de familia que todavía no han hecho vacunar con esta dosis adicional de refuerzo a su niño que está entre 1 y 10 años, lo pueden hacer, estamos hasta el mes de agosto en el servicio de vacunación y también estamos haciendo visitas puerta con funcionarios de acá de vacunación para que lleguemos a cumplir esa meta. El propósito es seguir el trabajo de erradicación de estas enfermedades a nivel mundial, específicamente en Sudamérica, donde se han presentado nuevos brotes de estos virus, especialmente en Brasil y Venezuela, países vecinos a Colombia. Colombia tiene en parte algo de inmunidad de rebaño contra sarampión y rubeola, porque muchas de la gente ya están vacunadas, entonces tenemos inmunidad de rebaño, por eso ese virus que está llegando de Venezuela y de Brasil no ha podido hacer su extensión máxima, porque casi todo el mundo estamos vacunados o ya nos dio la enfermedad. Esta vacuna es un esquema adicional que seguramente va a presentar algunas reacciones que no deben ser materia de preocupación, como es el caso de fiebres no mayores a 38 grados, irritabilidad, dolor muscular, enrojecimiento de la zona donde se aplica y malestar general.